Y esto es Electrocumbia, Quinto Míñez Música Recuerdo cuando te miré, Recuerdo que Cupido ahí me flechó Tu siesta hermosa con ese pelo, Rizado rojizo te amé Desde que latido te llevo mi amor, Suspiros solamente al recortar Me enamoro de ti cada vez más Suspiros brotan cuando te miro, Me tienes tan flechado, Me has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos, Cada vez que te miro, No puedo evitarlo Música 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 Suspiros brotan cuando te miro, Me tienes tan flechado, Me has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos, Cada vez que te miro, No puedo evitarlo Música 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 Suspiros, 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 Suspiros por ti Música